El ratón del campo y el ratón de la ciudad. Un ratón de campo invitó a uno de la ciudad, que era su amigo íntimo, a visitarlo y compartir los alimentos con él. Mientras estaban al descubierto comiendo vainas de trigo y raíces de cetos, el ratón de la ciudad le dijo a su amigo. Aquí vives una vida precaria, mientras que donde vivo es el cuerno de la abundancia. Estoy rodeado de todos los lujos y si vienes conmigo, como deseo que hagas, podrás disfrutar de muchas exquisiteces. El ratón de campo se convenció fácilmente y fue con su amigo a la ciudad. A su llegada, el ratón de la ciudad le puso enfrente pan, cebada, frijoles, higos secos, miel, pasas y por último trajo un exquisito trozo de queso en una canasta. El ratón de campo, encantado de ver tales delicadezas, expresó su satisfacción con palabras amables y se lamentó por su dura vida. Justo cuando comenzaban a comer, alguien abrió la puerta y ambos chillaron y corrieron tan rápido como pudieron hasta un agujero tan pequeño que los dos apenas cabían en él apretados. Apenas iban de regreso, cuando alguien más entró a tomar algo de una alacena, ante lo cual los dos ratones, más atemorizados que antes, huyeron y se escondieron. Al final, el ratón de campo, casi muerto de hambre, le dijo a su amigo. Aunque preparaste para mí todo este festín, debo dejar que lo disfrutes tú solo. Está rodeado de demasiados peligros para complacerme. Prefiero mis tierras descampadas y las raíces de los cetos, donde puedo vivir seguro y sin miedos. Es mejor tener poco pero seguro que mucho rodeado por muchos peligros. El granjero y sus hijos Un padre, a punto de fallecer, quería asegurarse de que sus hijos dieran la misma atención a su granja que él había dado. Un día los llamó y en su lecho de muerte les dijo, Hijos míos, hay un gran tesoro escondido en uno de mis viñedos. Los hijos, tras su muerte, tomaron sus palas y picos y con cuidado excavaron en cada porción de sus tierras. No encontraron tesoro alguno, pero los viñedos recompensaron su labor con una cosecha extraordinaria y súper abundante. El trabajo duro trae sus recompensas. El perro y su reflejo Un perro, al cual el carnicero le había arrojado un hueso, corría a toda prisa hacia su casa, con su premio. Al cruzar un angosto puente, por casualidad al mirar hacia abajo, vio su propio reflejo en las quietas aguas como en un espejo. Pero el ambicioso perro pensó que estaba viendo a un verdadero perro que llevaba un hueso aún más grande que el suyo. Si se hubiera detenido a pensar, se habría dado cuenta, pero en lugar de pensar, soltó su hueso y saltó sobre el perro del río. Solo para encontrarse nadando y para llegar a la orilla y salvar su vida. Al fin, logró salir del agua. Mientras permanecía triste, al recordar el delicioso hueso que había perdido, pensó que había sido un perro muy torpe. Ser ambicioso es algo muy tonto. El cuervo y el cántaro Un cuervo medio muerto de sed encontró un cántaro que en algún momento había estado lleno de agua. Metió su pico enseguida en la boca del cántaro y descubrió que quedaba muy poca agua en él y que no lograba llegar hasta el nivel donde ésta se encontraba. Lo intentó y lo intentó y al final tuvo que darse por vencido. Entonces se le ocurrió una idea. Tomó un guijarro y lo arrojó al interior del cántaro. Luego tomó otro guijarro y lo arrojó al interior del cántaro. Luego tomó otro guijarro y lo arrojó al interior del cántaro Luego tomó otro guijarro y lo arrojó al interior del cántaro Luego tomó otro guijarro y lo arrojó al interior del cántaro Luego tomó otro guijarro y lo arrojó al interior del cántaro Al fin, al fin, vio que el agua se encontraba más cerca de él y después de arrojar unos cuantos guijarros, pudo calmar su sed y salvar su vida. Poco a poco, se alcanza la meta. El niño que gritó el lobo. Hubo una vez un pastorcito que cuidaba de sus ovejas al pie de una montaña cerca del oscuro bosque. Se sentía muy solitario trabajando ahí todo el día, así que se le ocurrió un plan por medio del cual podría tener un poco de compañía y mucha diversión. Corrió hasta las afueras de la aldea gritando, ¡El lobo! ¡El lobo! Y los aldeanos fueron corriendo a verlo. Algunos quedaron a su lado por un buen rato. Esto le agradó tanto al niño que unos cuantos días después volvió a hacer lo mismo. Y de nuevo, los aldeanos fueron a ayudarlo. Pero poco después, en verdad un lobo salió del bosque y empezó a asustar a las ovejas. El niño desde luego gritó, ¡El lobo! ¡El lobo! Aún más fuerte que antes. Pero esta vez, los aldeanos que habían sido engañados en dos ocasiones pensaron que una vez más el niño estaba mintiendo y nadie corrió en su auxilio. Así que el lobo se dio un banquete con las ovejas del pastor y cuando el niño se quejó, el hombre sabio del pueblo le dijo, ¡A un mentiroso, nadie le cree! ¡Aún cuando esté diciendo la verdad! El asno y la piel de león Una vez, un asno encontró una piel de león que los cazadores habían dejado secando al sol. Él se la puso encima y se dirigió hacia su aldea natal. Todos salían corriendo al verlo acercarse, tanto hombres como animales, y él se sentía muy orgulloso de sí mismo. En su deleite, sin darse cuenta, el asno rebuznó, pero entonces todos lo reconocieron. Su amo vino y le dio un fuerte garrotazo por el susto que les había causado. Y poco después, se acercó una zorra y le dijo, ¡Ah! ¡Te reconocí por tu voz! Una vestimenta elegante te puede disfrazar, pero las palabras necias revelarán a un tonto. Los dos amigos y el oso Dos chicos paseaban juntos por un bosque cuando un oso salió corriendo hacia ellos. Uno de los chicos que iba al frente se hació de la rama de un árbol y se ocultó entre las hojas. El otro, al verse indefenso, no se le ocurrió otra cosa que tirarse cual tabla de bruces contra el suelo. El oso, al acercarse a él, acercó su hocico a su oído y olió y olió. Pero al final, lanzando un gruñido, agitó la cabeza y se retiró, puesto que los osos nunca comen carne muerta. Luego, el chico en el árbol bajó con su amigo y riéndose le preguntó, ¿qué fue lo que te susurró el señor oso? Me dijo, dijo el otro chico, no es tu amigo el que te abandona ante el menor peligro. El avaro y su oro Era hace una vez un hombre avaro que solía esconder su oro al pie de un árbol en su jardín. Pero cada semana acostumbraba regresar a desenterrarlo y regodearse con sus riquezas. Un ladrón que se había percatado de esto fue a desenterrar el oro y huyó con él. Cuando el avaro regresó a regodearse con su tesoro, lo único que encontró fue un agujero vacío. Se tiró los cabellos e hizo tal escándalo que todos los vecinos llegaron a verlo y les contó cómo solía ir ahí a visitar su oro. ¿Alguna vez usaste algo de ese oro? Preguntó uno de ellos. No, dijo él. Solo venía a observarlo. Entonces, ven de nuevo y observa el agujero, dijo el vecino. Para ti será lo mismo. Las riquezas sin utilidad bien podrían no existir. El león, el zorro y el asno. Un asno y un zorro hicieron una sociedad y salieron a buscar comida juntos. No habían ido muy lejos cuando vieron a un león venir hacia ellos, lo cual los puso a temblar de miedo. Pero el zorro vio una forma de salvar su pellejo. Se acercó audazmente al león y le susurró al oído. Puedo ayudarte a atrapar al asno sin que te molestes en acecharlo si prometes dejarme libre. El león aceptó el trato y el zorro regresó con su compañero ingeniándoselas rápidamente para dirigirlo a una fosa oculta que algún cazador había dejado como trampa para animales salvajes y en la que lo hizo caer. Cuando el león vio que el asno estaba atrapado y no podría salir, fue hacia el zorro que dirigió su atención primero. Terminó con él rápidamente y luego, por puro gusto, procedió a devorar al asno. La traición a un amigo a menudo significa la ruina de uno mismo. El león y el ratón Había una vez un león que dormía cuando un ratoncito comenzó a correr por encima de él. Esto pronto despertó al león quien con sus enormes patas atrapó al ratón y abrió sus mandíbulas para tragarlo. Discúlpame, oh gran rey, dijo el ratoncito. Perdóname esta vez. Nunca lo olvidaré. ¿Quién sabe lo que pueda hacer yo por usted alguno de estos días? Al león le divirtió tanto la idea de que el ratón pudiera ayudarlo, le abrió su pata y lo dejó libre. Poco tiempo después, el león cayó en una trampa y los cazadores que deseaban llevarlo vivo con su rey lo ataron a un árbol mientras iban en busca de una carreta para llevarlo. Justo entonces, el ratoncito pasaba por ahí y al ver al león en tal apuro fue hacia él y pronto rolló las cuerdas que ataban al rey de la selva. No estuve en lo cierto, dijo el ratoncito. Las pequeñas amistades pueden llegar a ser grandes. El ganso de los huevos de oro Un día, un granjero que fue a revisar el nido de su ganso encontró en él un huevo dorado y brillante. Cuando lo tomó, estaba pesado como el plomo y pensó en tirarlo porque pensó que alguien le había jugado una broma. Sin embargo, lo pensó mejor y se lo llevó a casa descubriendo para deleite suyo que se trataba de un huevo de oro puro. Cada mañana ocurría lo mismo y pronto el granjero se volvió rico por la venta de sus huevos. Entre más rico era, más ambicioso se volvía y pensó en obtener de una vez todo el oro que el ganso pudiera darle. Así que lo mató y lo abrió solo para encontrar nada. La avaricia a menudo rompe el saco. La zorra y las uvas Un caluroso día de verano, una zorra paseaba por un huerto y de pronto vio un racimo de jugosas uvas que colgaba de la rama de una planta de vid. Esto será perfecto para saciar mi sed, dijo. Retrocedió algunos pasos y se lanzó corriendo y saltando pero no logró alcanzar el racimo. Dio la vuelta y contó uno, dos, tres y saltó pero no tuvo éxito. Intentó una y otra vez alcanzar el jugoso racimo pero al final tuvo que resignarse y se marchó con la nariz levantada diciendo, seguro no están maduras. Es fácil despreciar lo que no puedes obtener. Los niños y las ranas Unos niños que jugaban cerca de un estanque vieron algunas ranas en el agua y empezaron a golpearlas con rocas. Mataron a varias de ellas cuando una de las ranas asomando su cabeza en el agua les dijo, por favor deténganse lo que para ustedes es una diversión para nosotras significa la muerte. Lo que para un hombre es un placer puede ser sufrimiento para otro. El asno y sus amos Hubo una vez un asno que pertenecía a un vendedor de hierbas que le daba muy poco de comer y lo hacía trabajar mucho. Un día el asno le hizo una petición a Júpiter para que lo liberara de ese servicio y le proveyera de otro amo. Júpiter después de advertirle que podía arrepentirse de su petición hizo que el asno fuera vendido a un fabricante de ladrillos. Al descubrir poco después que tenía cargas más pesadas que llevar y un trabajo más pesado en la ladrillera pidió de nuevo que le cambiaran de amo. Júpiter le dijo que sería la última vez que accedería a su solicitud y ordenó que fuera vendido a un curtidor. El asno se dio cuenta de que había caído en peores manos y al notar a qué se dedicaba su amo exclamó triste. Hubiera sido mejor morir de hambre con el primer amo o morir de cansancio por tanto trabajo con el segundo amo que venir a caer con el actual que sin duda después de muerto curtirá mi piel para seguirme utilizando. Aquel que no está contento en un lugar difícilmente estará feliz en otro. La paloma y la hormiga Una hormiga fue a un banco del río para saciar su sed y al ser arrastrada por la corriente del río estaba a punto de morir ahogada. Una paloma que se encontraba en un árbol que se extendía sobre el agua cortó una hoja y la dejó caer al agua cerca de la hormiga. La hormiga enseguida se trepó y flotó sobre ella hasta el banco. Poco después un cazador de aves llegó y se paró bajo el árbol. Colocó sus varas de lima para la paloma que se encontraba entre las ramas. La hormiga al darse cuenta de esto le picó en el pie. El dolor hizo que el cazador de aves pisara las varas y el ruido hizo que la paloma emprendiera el vuelo. Una buena acción debe conducir a otra. Cenicienta Hubo una vez una chica muy linda llamada Cenicienta. Cenicienta vivía con sus dos malvadas hermanastras y su malvada madrastra. La trataba muy mal y tenía que hacer todo el trabajo de la casa. Un día todas fueron invitadas a un gran baile en el palacio del rey. Las hermanastras de Cenicienta y su madrastra estrenaron vestidos nuevos y se arreglaron para el baile. Pero cuando se marcharon al baile dejaron a la pobre de Cenicienta sola en casa. Cenicienta se sintió triste y empezó a llorar cuando de pronto apareció una hada madrina. Cenicienta yo soy tu hada madrina le dijo no estés triste yo te haré llegar al baile. El hada madrina agitó su varita mágica y el vestido viejo de Cenicienta se convirtió en un hermoso atuendo de fiesta. El hada madrina acercó su varita mágica a los pies de Cenicienta y de pronto aparecieron unas preciosas zapatillas de cristal. Después el hada madrina vio a seis ratones junto a una calabaza y los tocó con su varita mágica. ¡Qué bien! Los ratones se convirtieron en cuatro relucientes caballos negros y dos cocheros y la calabaza era ahora un dorado carruaje. Cenicienta se sentía muy feliz y dijo oh gracias hada madrina. Se preparó para ir al baile en su carruaje y se marchó. El hada madrina le dijo Cenicienta mi magia solo durará hasta medianoche asegúrate de haber vuelto a casa para esa hora. Cuando Cenicienta entró al palacio todos los asistentes quedaron sorprendidos por su belleza. Ni siquiera sus hermanastras y su madrastra la reconocieron con ese hermoso atuendo. el apuesto príncipe se acercó a ella y le preguntó ¿me concedes este baile? Y Cenicienta dijo sí. Bailaron durante toda la noche y todos se preguntaban quién era esa hermosa chica. Cuando el reloj marcaba casi la medianoche Cenicienta recordó las palabras de su hada madrina y exclamó ¡Oh! ¡Debo irme! Bajó corriendo las escaleras y una de sus zapatillas de cristal se le cayó. Pero Cenicienta no regresó por ella y se apresuró a su carruaje. Llegó a su casa justo cuando el reloj marcó las doce. El carruaje se convirtió de nuevo en una calabaza, los caballos en ratones y su ropa en los harapos de siempre. El príncipe se había enamorado de Cenicienta pero ni siquiera sabía su nombre. Sin embargo, encontró la zapatilla de cristal que había perdido Cenicienta al salir corriendo. Entonces dijo me casaré con la chica cuyo pie quepa en esta zapatilla. Al día siguiente el príncipe y sus sirvientes fueron a todas las casas del reino. Todas las mujeres se probaron la zapatilla incluyendo a las hermanastras de Cenicienta pero a ninguna le quedaba bien la zapatilla. La madrastra de Cenicienta no permitió que Cenicienta se probara la zapatilla pero el príncipe la vio y dijo deja que se pruebe la zapatilla. El pie de Cenicienta se ajustaba perfectamente a la zapatilla y el príncipe la reconoció del baile. Se casó con Cenicienta y vivieron por siempre felices. Fin Ricitos de Oro y los Tres Osos Existió una vez una niña llamada Ricitos de Oro. Tenía el cabello dorado. Un día salió a jugar al bosque. Se encontró con una linda cabaña y llamó a la puerta. Como nadie le abriera abrió la puerta y decidió entrar. Pero en la mesa de la cocina pero en la mesa de la cocina Ricitos de Oro vio tres tazones de avena. Ricitos de Oro tenía hambre así que tomó una probada del tazón más grande y dijo esta avena está muy caliente. Luego tomó una probada del tazón mediano. Esta avena está muy fría ella dijo. Luego probó el tazón más pequeño. Esta avena está perfecta y se comió toda la avena. Ahora Ricitos de Oro estaba cansada así que se sentó en la silla más grande y dijo esta silla es demasiado grande. Después probó la silla mediana. Esta silla también es demasiado grande ella dijo. Así que se sentó en la silla más pequeña. Esta silla es perfecta dijo Ricitos de Oro pero la silla se rompió. Ahora Ricitos de Oro estaba aún más cansada así que subió las escaleras y ahí encontró tres camas. Se acostó en la cama más grande y dijo esta cama es demasiado dura. Luego probó la cama mediana esta cama es demasiado suave dijo la niña. Entonces se acostó en la cama más pequeña esta cama es perfecta dijo Ricitos y se quedó dormida. Pronto los tres osos llegaron a casa. Alguien estuvo comiendo mi avena dijo papá oso. Alguien estuvo comiendo de mi avena dijo mamá osa. Alguien estuvo comiendo de mi avena y se la acabó toda gritó el oso bebé. Alguien estuvo sentado en mi silla dijo papá oso. Alguien estuvo sentado en mi silla dijo mamá osa. Alguien estuvo sentado en mi silla y la rompió dijo el oso bebé. Alguien estuvo durmiendo en mi cama dijo papá oso. Alguien estuvo durmiendo en mi cama dijo mamá oso. Alguien estuvo durmiendo en mi cama y aún está ahí gritó el oso bebé. Ricitos de oro se despertó y vio a los tres osos. ¡Auxilio! gritó y salió corriendo hacia el bosque. Nunca más regresó a la cabaña. Fin.